Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de RimWorld. Vamos a darle play, que empiecen con sus locuritas. A ver, recordemos quién es el que construye, que nos está haciendo unas comiditas. Bueno, ahora pienso. Ahora está haciendo pienso, no es que ahora yo puedo pensar. Bueno, también puede ser. Bueno, está bien, construye ahí esas paredes. En cuanto vuelva le voy a decir, jugando al ajedrez. No, hacete primero. Ah, está ahí nomás. Está bien, hacete al ajedrez primero y después que se haga estos cositos. Porque necesitamos reordenar el cuero este. A ver. Sí, el tema es prohibir todo. Y ahora a ver. Manufacturas, textiles. Lanas y cueros. ¿Le mando eso? ¿Todo textil? Yo creo que sí, ¿no? Prohibir todo. Textil. Prohibir todo. Textil. Listo. De darle nomás. ¿De dónde se fue el caballero? A seguir construyendo un muro. Bueno. Palmer, mientras tanto, está sacando esto. A pesar de que tiene prohibido cortar. La caravana se va. No me acuerdo bien que nos tradeaba, pero sí me acuerdo que lo vimos la última vez. La reina Belma. Confeccionando chaqueta. Ya llegará hasta los pantalones, creo que era lo que necesitaba. 49, sí. Pantalones los tiene medio feos. El resto está todo bien. ¿Y quién es el otro? Palmer. Doctor Palmer. Que tiene, claro, también pantalones. A la miseria. Bueno, la gabardina está ahí nomás. Ya vendrán tiempos mejores, muchachos. Por ahora está todo mal. Lo importante es que... La verdadera dueña de la serie, Yuzuki. Está viva. Cómoda. En su cama. ¿De qué nivel era? Magistral. Toma, pa' vos. Y bueno, con estas andamos. Tratando de sobrevivir. Yo había mirado, ¿verdad? Lo de... Seguridad. Que esto, en teoría, no cubría mejor que una pared. Efectividad de cobertura, 55%. Y la pared, creo que 75%. Y la pared, creo que 75%. Sí. Efectividad de cobertura. O sea, me sigue conveniendo estar atrás de una pared y que cuando salen así medio acostadito, ¿vieron? Esto sigue estando al límite del desastre. Belma. Acostada y caída. Imposibilitada. Estompe el constructor y el cocinero. Estaría bueno que venga a arreglar esto porque... Eh, ¿sabes qué? También estaría bueno... Meter un suelito acá. No sé si nos cambia algo, eh, pero... Señor Parmer. Limpiando. Nooo. Es cierto que cuando construyen te ponen esto como si fuera parte de la casa. Y no es interesante. De vuelta, constructor. Stomp. Ahí va. Con esto terminamos. ¡Pim! Bueno, en realidad querría una tercer capa acá también. Stomp, querido. Zumbido, bajo, dolor, ambiente desagradable. Está bien. Sí, la vida es una porquería, básicamente, ¿no? Repárame. Ah, pará, pará. El suelo no hace falta que esté debajo del coso este. Tranqui, si ya está puesto. Esa, esa. Repare, repare. Vamos. Cuando termines con eso, armate el pisito. Que ya tenés ahí la madera, aunque sea para empezar. Y se marchó. Viene ahí la gente. Limpiando la mugre por todos lados. Como psicóticos. Como lockings. Juguirá. Esto. En realidad ahí hasta el mínimo mínimo. De todas formas, lo va a volver a cambiar. En cuanto a construir algo. Y esto. Y esto. Y esto. Como van acá solamente cuando se arma lío. Yo creo que lo. Lo voy a dejar así. Así. Tratando de aprovechar al máximo el tema este. Entendem. ¿Qué le pasó a este? Grispe Ah, ya casi está Inmune, muy bien Me encanta que están socializando con nadie Es simplemente, bueno, me senté en una mesa y ya está Debe ser suficiente ¿Qué será de este mundo? 52 comiditas, perfecto Tenemos un montón de carne todavía Pero no tengo que colgar ahí Construyendo suelo, genial Esto lo podemos ir cosechando Todo lo que se puede aprovechar de la naturaleza Está bueno Así cerquita tenemos algo más Pareciera que no, ¿no? Venga Y es que está el zumbido psíquico todavía Y tenés sueño Y tenés hambre Está todo ahí Pero de a poquito va queriendo Va repuntando Esto está listo para desechar también Velma se volvió a poner ahí en modo Atiéndanme Pero bien, bien Ah, lo que le falta a esto es Estar en prioridad importante, ¿verdad? Porque esto es prioridad normal Ah, bueno, está en preferida Está bien Este también Y este también Genial Vamos, vamos Metanlein Búfalo embarazado Esto, nunca me acuerdo de usarlo Esto de tocar alt En vez de Siempre Tipo, vengo hasta acá y hago así Pero tocando alt También Y es bastante más práctico Palmer contemplando arte Qué romántico que es, ¿eh? No le teníamos fe Pero al final Ahora, lo voy a poner en mínimo Ahora cuando esté ahí A punto de terminar Porque fija que se va a querer ir corriendo Y va a hacer algo así Cortándote con Ah, bien Preparando pienso No, aprovecha Que tenés madera ahí a disposición No, suelo Y suelo Perfecto Ahora sí te puedes ir Muy bien No, yo estaba con stomp Volvemos a recortar Esto igual Si hubiera un fuego Lo que sea Lo retoco a último momento Esto es lo de menos Esto no me acuerdo Porque ¿Cómo era la cosa? Si yo hacía así ¿Qué pasaba? Muy bien Entonces llega la noche Ahora el perro No está siguiendo No está siguiendo Y como amo a Palmer Que es él Ni cazador Ni cazador Ni cazador Ni cazador Porque tío Como amo a Palmer ¿Qué dice acá? Le repifíe Le repifíe Stomp Encima está durmiendo Con stomp Está bien lo que estoy haciendo ¿No? Así cuando va a cazar O a adiestrar Se la pasa mucho tiempo Boludeando Me parece que hay Hay que poner mano dura Acá Papá Ya subiste de nivel No le daba antes Para hacer esto Qué bien Una lluviacita ahí Para que quede Como muy tranquilito El día Qué pena Que no la tenemos A Belma Transportando Pero tenemos A el perruco A la Yusuki Se porta bien A Husky Obediente ¿Qué te pasó? Mi amigo murió No hay nada que hacer ahí Oscuridad Empapado Oscuridad Está bien Si estuviste trabajando ahí Porque son las once De la noche Vestimenta Está Dolor suave Bueno Oscuridad Ahí se le pasó Privada de recreación Ah pero Porque le repifí Acá Vestimenta Agastada Está bien Es Palmer Al que tenemos que tener A seguida De cerca Igual Una vez que coma Va a estar bastante bien Ahora si está Necesitando el perruco El perruco Estaba ya Si Se ve que cada tanto Los pierde Y hay que Readiestrarnos No está mal ¿Eh? Teter Yo creo Que acá Quería ser El Centro de Medicina, ¿verdad? Peste ¿Eh? Uno de tus colonos se ha formado de peste ¿Por qué? Porque no nos pueden ver triunfar, por eso Hijo de fruta Uy, le avanza rapidísimo parece, ¿o no? A ver, cuando llegó a cuatro saben seis Mmm, sí está avanzando más Hay que ponerle medicina buena Está avanzando más la peste que la Que la cura Y se tiene que automedicar Que cagada Mmm, mmm, mmm Lástima que uno no le puede decir que Que se medique de vuelta O algo así Descansando Pero no sé si fue a descansar No, claro No tenía sueño Por el horario estaba bien igual Pero yo creo que va a descansar por la peste Tratamiento expira en tres horas Bien No entiendo si puede poner el cartel Cuando todavía no se le venció Si de hecho yo le pongo Ah, sí Autoatendete, perfecto 64% Es que no me doy cuenta Cual está avanzando más rápido Me parece que están bastante a la vez, ¿no? La peste y la inmunidad Con lo cual Está jodido, muchacho Esta es medicina buena Pero no es la de Glitter Esa no me acuerdo si nos la robaron O la usé mal Puede ser Un 7 en medicina Yo creería que un 7 Automedicándose Debería ser mejor que un 2 Medicando al otro Así que Palmer Entiendas Solo podemos seguir a Palmer ahora Siempre, siempre Vamos Yo, la verdad que Podría permitirle sembrar En una de estas O hacerla más chica por ahí, ¿no? En dos partes Eh, borrar área Tipo así Que esta esté permitido Acá le mando Eno también Pero todo prohibido Igual que las otras Entonces Esta Puede sembrar Pero que no corte Stomp Como venimos Ah, recupero un poquito ¿No? El tratamiento Puede ser Menos mal que están Eh Con la capacidad De autoatenderse Porque si no Ya lo hubiera Da por muerte Un rato antes Y va a estar ahí Cagando, ¿eh? Salga bien o salga mal Va a ser al límite Qué cagada Si, no No creo que el El porcentaje que queda Le dé para recuperarse Me parece que ya Lo perdimos Lamentablemente Encima calidad Calidad del tratamiento 38% Le salió todo mal Ya está Amigo Lo lamento mucho Qué cagada Obviamente Un asalto Se prepararon Un momento Pero cuando te das cuenta Que Palmer Es el único Que puede defender En este momento Y Stomp Yo creo que Se muere En cualquier momento Veste 100% Y murió Stomp Qué bien Che La puta madre Revolver Normal Palmer Tiene Uno bueno Genial Entonces Palmer Querido Te recluto Animalico De vuelta Con Palmer Palmer Ahora sos El encargado De hacer Absolutamente Todo 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 Ah A perrulo Yo pensé que los podía sorprender Pero no Ok ¿Y qué hacen? Claro, ellos todavía no iban a atacar O sea, se siguen preparando Qué mala suerte ¿Por qué me iba a agarrar una infección bacteriana? Ahí de la nada ¿Cómo le gusta trollearte este juego? Han comenzado el asalto Bien Empieza en un incendio Y estaba lloviendo El otro está tirado ahí, pobrecito Acá están rompiendo Dos o tres cansadas No Ahora sí se terminó la serie Murió Suzuki No tiene sentido Muere Palmer Solo queda Velma Nos rompen Las camas Gente Esto finalmente Salvo que aparezca ahora de vuelta un hombre misterioso Aunque sí que no creo que Que tan cerca del anterior nos lo den Qué raro que no la vengan a buscar A Velma en particular Que es la única que queda viva, ¿no? Pero esta señora Se va a morir de hambre Básicamente Desnutrición inicial El humor Mi hijo Stomp No sabía que era el hijo Nos dejaron sin No cortar a Lalo Se fue el internet Se han dado por vencido Y se van Bueno Gente linda No tiene mucho sentido En esperar a que se muera de hambre Y sabemos que si se levanta Igual Movimiento 5% O sea Se va a volver a caer en el camino Yendo a buscar comida Y esto Ha terminado acá nomás Voy a cortar la grabación Yo me voy a quedar Esperando que diga Que nos morimos del todo Por las dudas Pero me parece que esto es Hasta nunca Espero que lo hayan disfrutado Tenía que terminar Tarde o temprano Esta historieta Y nos veremos con más Prontito Abrazo grande